Él la ayudaba económicamente, pagándole su apartamento, su estudio, le cambiaba el teléfono. Ok, correctamente tenía también compañía de... Sí, él tenía compañía de teléfono. Exacto. Tenía un dealer. Y tenía un dealer. Tenía un dealer. De vehículo. Bueno, la familia de Jaycee nunca quiso saber de Chantal. Al extremo de que la mamá de él trataba a amar a Chantal. Le decía que ella era un cuero, que ella simplemente estaba con su hijo. Por dinero de Jaycee. Exacto. Le decía que Chantal era una... Sí, ella era una protectora. Que ella nunca le iba a aceptar que por su culpa se acabó la relación de su hijo. Y ella, Chantal, siempre se sentía mal. ¿Qué decía la familia de Chantal al principio, luego y al final? ¿Qué decía? Al principio ellos no estaban de acuerdo con la relación. Porque siempre decían que ella se podía dar a cualquier hombre. Y mucho menos un hombre casado. Porque como ella iba a estar con un hombre casado. Pero con el tiempo fueron queriéndolo. Y más cuando él dejó a su familia por estar simplemente con Chantal. Que ya venía él maltratándola físicamente. Primero psicológicamente y llegó a maltratarla físicamente. Que hasta se fue a la casa de una amiga suya. Exacto. Cuéntenme, ¿qué pasó desde el principio? Mira, todo lo que pasó en septiembre. En septiembre, él estaba con una persona. Chantal le descubrió una conversación en el celular de él. Entonces cuando Chantal descubre esa conversación, le reclama a él. Y le dice, no, eso fue algo así. Algo que pasó simplemente. Entonces ella dijo, ¿cómo que algo que pasó? Explícame. Pero nunca supo explicarle. Lo que Chantal no se iba a imaginar, era que la muchacha trabajaba con él. Oye, y se estaba saliendo con una empleada de él. Exacto. ¿De cuál de los negocios? Usted sabe. En uno de los negocios de la tienda de celulares, hay en Santiago. Entonces cuando Chantal baja para Santiago, porque ella bajaba los fines de semana para quedarse con él. Cuando ella baja, que ella va al negocio de él a la tienda, ella se entera de que la tipa está metiendo mano con él. Porque ella le dijo, mi vida. Y Chantal le dice, ¿cómo que mi vida? Y esa falta de respeto. Y ahí ella se entera que esa es la tipa que le hablaba por el celular. No hubo problema con ella, no hubo una relación con Chantal. Chantal, Chantal y ellos se fajaron. Y Chantal le brincó el círculo. Exacto. Y Chantal le dijo que si él no la despedía, se iba a acabar la relación. Con la forma de cómo envolverla, le mandó un arreglo floral, le mandó un peluche. Entonces después agarró y le cambió el vehículo. ¿Por qué la culpa, Chantal? ¿Por qué fue el maltrato físico? Porque ella se sentía traicionada. O sea, ya a ella se le fue como el amor. Tiene un desencanto hacia ella. Entonces, él la agarra, ella se va para una villa, con unos amigos. Despechada se fue con unos amigos. Exacto, con unos amigos. Estoy justificando, estoy usando... No, 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 despechada se fue con unos amigos a compartir. Pero no tenía la relación, ella había roto con él. Ella había roto con él, exactamente. ¿Y se habían visto más después del pleito? Sí, ellos se habían visto. Porque él intentó arreglar su relación con ella. Incluso, antes de la villa, él se la llevó a ella para Colombia. Ok, tuvieron... Bueno, por ahí entonces mermaron el problema. Exacto. Ella le dijo a ella, ella le dice, mire, yo necesito que tú te mudes conmigo. Yo te voy a poner el manto de mi negocio. Tú vas a ir frente junto conmigo. Yo quiero que tú te mudes. ¿Y por qué no se mudó? Chantal le dijo que no, porque ella ya no estaba segura de él, por lo que había pasado. Porque la había engañado varias veces. ¿Usted qué le dijo en ese momento? ¿Usted llegaron a hablar de eso? Sí, ella le dijo que no, que ella no se podía mudar porque su mamá y su papá y su familia están aquí en la capital. Entonces, él se puso agresivo. Él dijo que eso era que ella tenía a alguien, que por eso no se quedó a mudar. Chantal todavía no tenía... Ah, ¿y dónde le propina esa golpiza que usted dice? ¿Qué le hizo? Bueno, eso fue después que ellos llegaron de Colombia. De Colombia. Que ella entonces se va, es una provocación. Exacto. Ella se va con unos amigos a una villa. Exacto, con unos amigos a una villa. Ella tenía un noviecito. Un noviecito. Entonces ella se va con los hermanos del muchacho y con unos amigos de ellos. Correcto. Porque ellos jugaban bolígol. Correcto. Entonces cuando ella se va para la villa, él se entera de que Chantal está en una villa. Él se sopechó que porque Chantal si se iba para una villa no lo invitó a él. Correcto. Entonces él agarra y baja de Santiago, se va a la villa donde está Chantal, llega al lugar con la pistola sobada, entonces saca a Chantal por los moños. Se quedó mirando. ¿Y a dónde fue eso? En Jarabacoa. ¿Y cómo él sabe que está en Jarabacoa? Bueno, él no tenía el teléfono intervenido a Chantal. Nunca tenía el GPS el vehículo. En vehículo. Y micrófonos en la casa también. Exacto. Ok, saca a Chantal por los moños. Exacto. Y se quedó mirando el vehículo del tipo con el que estaba Chantal. Y le dijo, no te preocupes, que ya yo le cogí la placa y yo voy a investigar quién era. Y Chantal le dijo, pero mira, tú estás como loco. Y yo lo sé. Él comenzó a investigar quién era el tipo con quien andaba Chantal, pero él simplemente tenía la sospecha. Después él se va a Santiago y él regresa de Santiago a la casa de ella. Cuando él regresa, él le hackeó el teléfono. Fue en septiembre. Exacto. Eso fue en septiembre. Entonces, agarra el teléfono y le revisa y le encontró una conversación con el muchacho. Entonces, ahí él agarra y va a la casa. Cuando él va a la casa, le dicen, mira el teléfono. Le dijo, mira la conversación que yo tengo. Y ella se lo estaba negando. Entonces, a ella negárselo, él se puso violento. La agarró por el cuello. Entonces, cuando la agarra por el cuello, le da golpe a ella. Incluso... ¿La familia no se enteró? Sí, la familia se enteró porque ella se lo encontró. Ahí es que ella se va a la casa de la amiga en común. De la amiga. Él incluso agarró y la estaba volcando y la tiró casi. Se cae en el baño y se ve nunca. La suerte fue que ella se agarró y rompieron el cristal del baño y todo. Ah, por supuesto. Y ella agarró la pistola de él y se la encendió. Ahí ella se le pasó con la pistola. No, ella quería matar. Lo que pasa es que ella fue más hábil y rápidamente le quitó la pistola y se la encendió. Y ella salió de garitada para la casa de una amiga. Cuando ella llega a la casa de la amiga, ella trató a golpear. El cuello lo tenía negro y los brazos también de todos los cortes que él le había dado. Entonces, le ponía un micrófono a ella donde ella estaba hablando con el muchacho que ella tenía. ¿Es el mismo de la villa? Exacto. ¿Se enamoró ella? Porque si todavía a esta altura, septiembre, noviembre, siete meses, o sea, seis meses conversando con él, ¿se enamoró? Bueno, ellos jugaban juntos. ¿Quién es? ¿Se puede decir en un solo nombre? Es un vecino de ella. Vive atrás de su casa. Ok. Ella lo conoció jugando porque ellos juegan bolivor. Correcto. Y ahí comenzó la relación. Exacto. Entonces, seguimos ahí. Vamos al disparo. Entonces, ese día, ella estaba en su casa. El muchacho la llama, le pregunta incluso si iban a jugar. Ellos quedaron en verse para jugar porque ellos siempre jugaban en la cancha que está atrás de su casa también. Entonces, Jesse escucha toda la conversación. Cuando él escucha la conversación, él baja de Santiago, agarra y le debarata a todos los trates en su casa. Le debarató los muebles, le debarató el juego de mesa, todo se lo debarató. Entonces, le dice a Chantal, ven, súbete, que nosotros tenemos que hablar. Ella se monta en el vehículo para hablar con él y tratar de que él se cargue. Correcto. Cuando él está mostrando a ella la conversación, él le dice, no, que ella se le niega. Ella siempre, en todo momento, le dice que no, que eso no es verdad. Y él le dice, pero que mira, que te escucho, que sí o qué. Entonces, él agarra y suba la pistola. Cuando él suba la pistola, ella se tira del carro, se manda corriendo. Entonces, ahí fue cuando él le lanzó un tiro en el pie, pero nunca se le pegó. Él lanzó hacia abajo, dijo. Exacto. Pero ya ella corriendo, fuera del vehículo. No, ella corriendo porque ella se lanzó del vehículo. Exacto, no al vehículo, sino fuera del vehículo. Exacto. Fuera del vehículo. ¿Dónde fue eso exactamente? ¿Dónde fue? En el partido. En su casa. En el partido. Exacto. ¿Dónde vivía ella? Ella vivía atrás de Carrafú. Correctamente. Donde atrás de Carrafú ella vivía. Entonces, ahí fue cuando ella decidió ir a la justicia a someterlo. Exacto. ¿A qué hora y qué día exactamente fue entonces que él se presenta al apartamento? Chantal se estaba quedando en la casa de una amiga. Entonces, ella va en la mañana a buscar ropa a su casa. Sí. Cuando ella va a su casa a buscar ropa, ella hace una llamada. Entonces, ahí ella estaba hablando con el muchacho. Cuando ella está hablando con el muchacho, Jensi escucha lo que ellos estaban hablando. Por los micrófonos que ya tenía instalados. Exacto. O hasta por el mismo celular. Exacto. Entonces, ahí fue que él decidió. ¿Dónde estaba? En Santiago. Él estaba en Santiago. Arrancó para acá. Él arrancó para acá. Entonces, él llamó a su hermana. Sí. Y le dice a la hermana que él se iba a quitar la vida. Y le iba a quitar la vida a Chantal. Y le trancó el teléfono. Entonces, la hermana de él. Entonces, cuando él arranca para acá, él está vuelto loco buscando a Chantal. Incluso, él llevó a la cancha a buscar el tipo. A la cancha de voleibol donde se conoce. Exacto. Exacto. Pero nunca él le encontró el muchacho. Esa es la famosa cancha que se oye y que se dice. Ya entiendo. Exacto. Ya entiendo. En los audios que andan rodando. Exacto. Ahí entonces se junta en la casa y ahí sucede. ¿Quién descubre? ¿Quién oye? ¿Quién lo descubre? Y sabe que hubo dos tiros. ¿Cuántos tiros le dio a Chantal? Cinco. Él le dio cinco balazos a Chantal. Exacto. Cinco balazos. Y uno él en... Y uno en la cabeza. En la cabeza. ¿Quién lo descubre en la casa? Mira, él la persiguió a ella. Ella estaba trabajando. Cuando ella sale de trabajar, ella llega arriba para la casa de la amiga. Cuando él llega, él llega teniendo tiros. Y entonces él comenzó a hociar. Como un loco. Y le decía a la amiga. Vente, yo lo que quiero es hablar contigo. Párate ahí. Y la amiga se tuvo que volar. Y agarrar a su niña pequeña. Para que no se la matara. Porque él estaba dispuesto a matar a la amiga y a todo el que tuviera ahí. Wow. A Chantal, él le dio un tiro por aquí, por la costilla. Que fue cuando ella cayó. Le dio uno en la mano. ¿Y cámaras ahí en donde la amiga no había cámara? Le dio uno en la mano. Le dio uno en el pecho. Entonces, para terminarla de matar, él agarró y se paró y le dio dos tiros más en el pecho. Entonces, cuando él la mató por completo, llamó a la hermana de Chantal, a Gaby. Y le dice, llámate a Chantal. Ahora me voy a matar yo. Y ahí fue cuando él se dio el tiro. Que lo escucharon por el teléfono. Que si revisan los audios y buscan esa llamada, la policía va a ver cómo sucedió todo. No, no.